Ex colaboradores de Evo Morales fueron beneficiados por la justicia con la anulación de las órdenes de aprehensión, imputación y detención domiciliaria. Dos de los cuatro ex ministros fuertes de Evo Morales que ocuparon las carteras de justicia y defensa, abandonaron en las pasadas horas la residencia de México, donde permanecieron asilados un año, luego de la renuncia y salida del país de Evo Morales y después de las denuncias de fraude electoral. El primero en hacerlo fue Javier Zabaleta, ex ministro de defensa de la gestión de Morales. Él fue investigado por el delito de presunto terrorismo por declaraciones que realizó en noviembre del año pasado en medio de los conflictos sociales y políticos. Hace días la justicia anuló la orden de aprehensión que pesaba en su contra. Así, Zabaleta abandonó la residencia diplomática y dijo que se defenderá en libertad. El segundo en abandonar el lugar de asilo fue Héctor Arce, ex ministro de justicia de Evo Morales, quien fue investigado por el caso del fraude electoral del año pasado. La justicia suspendió la orden de aprehensión que pesaba en su contra por no respetar el debido proceso. Arce Zaconeta regresó a su hogar. Otro hombre fuerte del gobierno de Evo Morales es Carlos Romero, ex ministro de gobierno, quien fue investigado por el caso Huelink. El ex ministro estuvo recluido en el penal de San Pedro desde enero hasta junio de este año. Ese mes, un juez le otorgó la detención domiciliaria, que ahora también queda sin efecto, porque la imputación fue anulada. Finalmente está Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia de Evo Morales. Su orden de aprehensión también fue anulada por la justicia y está en condiciones de abandonar la residencia de México en cualquier momento. El Ministerio Público anuncia que los casos contra los ex ministros Arce y Zabaleta continuarán dentro de la justicia y serán convocados en los próximos días. Es muy importante. El primer mecanismo de defensa es la declaración informativa que tienen que prestar cualquier sindicado de algún delito. Por lo tanto, nosotros vamos a citar, vamos a seguir los procedimientos que el Código de Procedimiento Penal y la Ley 1673 nos establece. Objeto de desbordar derechos y garantías constitucionales que se ha señalado que hemos vulnerado, pero para nosotros siempre el actor ha sido correcto. Entonces, continúan. No podemos cerrar los casos, estamos en plena etapa investigativa.